¿Qué tal amigos? En este video voy a tocar un tema que sé que para muchos es muy interesante que sé que muchos tienen grandes dudas al respecto y estamos hablando del temible disc rot así que bueno, vamos a dar inicio con el video y bueno, en esta ocasión como voy a estar tocando muchos discos directamente voy a usar unos guantes así que bueno, primero vamos con la definición ¿Qué quiere decir disc rot? pues en español quiere decir pudrición del disco y como tal es una degradación que sucede en algunos componentes de nuestros discos así que bueno, primero que nada ¿Por qué sucede este famoso disc rot? bueno, hay dos razones por las que puede suceder la primera razón y la más común es desde fábrica es que se usaron materiales de baja calidad es que hubo una reacción química entre los materiales y la otra puede suceder por la exposición a las temperaturas que nosotros hagamos de los discos así que bueno, les voy a mostrar aquí un caso de disc rot vamos a ver qué enfoque ahí se puede ver ven ustedes todas esas manchas si yo pongo este disco a la luz este disco lo estoy poniendo a la luz para que vean que aún con la luz esas manchas se pueden observar esa es la pudrición del disco y esto sucede porque usaron materiales de baja calidad ya sea el pegamento o bien porque hubo una reacción entre los materiales ahora bien, ¿qué es exactamente lo que se está degradando? lo que se está degradando es la capa reflectora de aluminio que tiene este DVD eso es lo que se está degradando y obviamente al degradarse esta capa de aluminio el láser no puede rebotar la luz por ende no puede mandar la información y estos discos son ilegibles es decir, son discos que no se pueden reproducir son discos completamente inservibles aquí les voy a mostrar otro caso de disc rot por ahí se pueden ver las grandes manchas que tiene el disco estos dos discos están completamente inservibles ahora les voy a mostrar otro disco fíjense ustedes, yo guardé estos discos específicamente para este video solo que no había tenido tiempo de grabarlo ahí los estuve guardando en un rincón después de que grabe yo este video los voy a tirar a la basura son discos que no sirven y bien, aquí tenemos el otro caso de disc rot ahí más o menos se ve este daño fue hecho por humedad recuerden ustedes que los DVDs son dos capas de policarbonato pegadas entonces la humedad puede entrar ya sea por estos costados o bien por el centro en este caso a este disco le entró por el centro lamentablemente yo no tomé una foto del DVD en su momento para que ustedes vean como la mancha creció esta mancha no era tan grande ha ido creciendo con el tiempo y esta mancha de humedad obviamente pues está dañando la capa reflectora de aluminio por lo cual el disco es ilegible ya es ilegible por muy poquito apenas y está tocando la información pero claro esta mancha se va a seguir expandiendo y lo va a terminar de dañar por completo de hecho desde que yo recibí este disco este disco yo lo compré usado desde que yo lo recibí ya venía con la mancha y nunca lo usé solamente les repito lo guardé exactamente para el video y hasta ahora lo pude grabar entonces bueno quiero que vean que son a simple vista casos muy diferentes pero ambos pues son degradación del material del disco que eso es el disc rot degradación digo traducido es pudrición pero bueno en realidad pues es una degradación del material quiero aclarar una cosa porque veo que luego hay muchos coleccionistas que están un poco espantados les voy a mostrar otro disco que no sé si se va a alcanzar a notar bien por ahí más o menos se ve no sé si puedan alcanzar a notar que hay como que ciertos cambios de tonalidad en el disco como que se ven unas rayitas negras en parte se ven un poquito más claras más o menos por ahí se ve es un poquito complicado si no voy a tratar de tomar fotos pero bueno quiero dejarles en claro esto no es disc rot no se preocupen esto lo digo porque he notado que hay algunos coleccionistas que pues notan como que estos cambios de tonalidad y piensan que eso es disc rot eso no es disc rot esto únicamente es un defecto estético que sucede en algunos discos por qué sucede este defecto no lo sé ahí sí no les voy a mentir no sé exactamente la razón y entiendo que algunos se espanten por todo este tema del disc rot pero les comento esto no lo es esto no va a producir ninguna degradación en su material estos son algunos defectos estéticos que simplemente pues quedan en algunos discos yo tengo muchísimos discos así por ahí se puede ver más o menos y no tiene ningún fallo así que no se confundan no se espanten a veces nosotros en los discos vemos ciertos cambios de color como que unas partes se ven más oscuritas como que se ven unas manchas ahí ligeras pero no tienen nada que ver con disc rot tanto es así que aquí en el video ni siquiera se aprecia a diferencia del disco que sí tiene disc rot y que bueno pues luego luego se ven las manchas no si es un caso muy diferente entonces por favor por ahí no se espanten con eso ahora bien si mi disco falla quiere decir que tiene disc rot no eso también hay que dejarlo muy en claro los discos no nada más pueden fallar por el disc rot hay muchas razones por las que un disco puede fallar aquí les voy a mostrar unos discos y por ejemplo aquí tengo este disco este disco a simple vista está bien no tiene ninguna marca no tiene disc rot no tiene humedad pero no sirve este disco lo mismo así a simple vista no tiene nada no tiene rayones no tiene manchas pero no lo puede leer mi reproductor ninguno de los reproductores estos discos traen un fallo de fábrica por eso los agarro así sin cuidado son discos que no sirven son discos que pues los podremos usar de frisbee o de adorno pero pues nada más no sirven para nada y bueno estos fallos pueden venir desde la hora en que fueron prensados pueden venir desde origen pueden venir porque a la hora de la aleación pues por ahí provocó un fallo pero el disc rot no es la única manera en que un disco falle entonces bueno si a ustedes les falla un disco no quiere decir que sea disc rot a fuerzas puede ser otra cosa que viene también mal desde fábrica no es necesariamente disc rot ya les mostré como es que se ve esta pudrición en el disco esta degradación del material ahora bien esto quiere decir que en unos años a todos mis DVDs a todos mis discos les va a pasar esto no tampoco se asusten por eso eso no va a pasar en algún punto todos los discos van a fallar pues sí en algún momento todos los discos van a empezar a fallar porque pues todo tiene un proceso de desgaste todo tiene un proceso de degradación y con el paso de los años eso va a suceder si tú y yo nos va a llevar la tristeza un día ten por seguro que a los discos también pero eso no quiere decir que en unos años a todos les va a pasar esto no esto es un problema de fábrica y de hecho por ahí les voy a comentar este suceso del disc rot es más común que pase en los CDs los DVDs son más resistentes a esto no quiere decir que no pase miren aquí está la prueba este es un DVD y le pasó incluso los blu-rays todavía es mucho más difícil que suceda pero no imposible que se vea una mancha bueno eso también es disc rot y esto es un blu-ray ahí ustedes pueden ver esa mancha que está ahí en esa orilla eso es disc rot eso es que se ha empezado a degradar la capa reflectora y esto les repito sucede por un fallo en el material sucede por materiales de baja calidad o bien un problema de reacción química a la hora de que los materiales se mezclan es difícil que pase en el DVD pero no es imposible y todavía es más difícil que pase en el blu-ray pero bueno miren no es imposible ahora aquí yo tengo este CD musical del cantante español Miguel Bosé este es un CD de música este es un compact disc de hecho pueden ver este está en buen estado no tiene ningún problema pero bueno porque esto es más común que suceda en los discos CD como lo son muchos videojuegos de antes pues es simplemente porque aunque el DVD el CD y el blu-ray son muy similares comparten muchas similitudes en su proceso de producción no son iguales hay una diferencia en su composición estructural se los voy a explicar aquí con estos discos que están maltratados bueno que de hecho no sirven para que ustedes se entiendan un poco porque es más difícil que pasen los DVDs y bueno como ya se los había explicado yo en las diferencias entre el disco original y el disco pirata los DVDs están hechos por dos capas de policarbonato vamos a imaginar que estas son las dos capas y ahí en medio es donde pone la capa reflejante de aluminio que es lo que más normalmente se usa y este pues una capa de laca la cual precisamente también sirve para proteger de la degradación a esa capa de aluminio entonces la capa de aluminio queda como un sándwich por así decirlo queda atrapada entre las dos capas de policarbonato y bueno pues eso hace que sea mucho más difícil que se degrade esta capa al entrar en contacto con pues algunos otros agentes o incluso el oxígeno entonces ¿cuál es la diferencia con el CD? que en el CD esta capa de reflexión no se encuentra entre dos capas de policarbonato como si lo es el DVD entonces al no estar encerrada entre dos capas de policarbonato es una capa que queda más expuesta además queda más cercana a las capas de tinta que le ponían como arte a los CDs por eso es más común que este fenómeno de disc rot suceda en los discos CD ahora bien comentábamos entonces esto le va a pasar en algunos pocos años a todos mis discos no esto no va a ser así esto como les decía sucede por estos materiales de baja calidad y sobre todo sucede con los discos de Warner Bros esta información que les estoy dando yo la he obtenido de coleccionistas de Estados Unidos ellos pues ya han detectado que en los DVDs producidos por Warner entre el año 2006 y 2009 es muy común que suceda el disc rot este es un DVD de Warner y es del año 2007 y sucedió incluso muchos coleccionistas de Estados Unidos están haciendo una lista con los títulos donde esto sucede más a menudo después les voy a compartir esa lista eso sí les repito esta lista no está hecha por mí todos los créditos para los coleccionistas de Estados Unidos que la están haciendo incluso continúan agregando títulos yo no les puedo decir cuánto es la vida promedio de un DVD simplemente porque no hay una información clara sobre esto algunas fuentes dicen que duran 10 años otras fuentes dicen que 15 la página de Sony fíjense la página de Sony dice que duran 80 años yo sí les puedo mencionar algo yo llevo más de 15 años coleccionando y este fenómeno del disc rot solo me ha sucedido en estos dos discos y eran discos usados no eran discos nuevos a mí nunca me ha pasado que yo comprara un disco sirviera a la perfección y después le sucediera esto no cuando los compré ya venían así ya estaban mal claro que no quiere decir que yo esté exento de que esto me pase también le puede pasar a algunas de mis películas estoy consciente que es un riesgo que existe pero yo les aseguro que es un riesgo mínimo ahora muy importante los discos requieren un cuidado y esto lo deben entender muchas personas si tú expones los discos a altas temperaturas ya sea calor o temperaturas con mucha humedad obviamente estás acortando subida obviamente estás poniendo en peligro tu colección si tú dejas un disco expuesto al sol directamente los rayos ultravioleta lo van a dañar y va a quedar inservible si tú dejas un disco expuesto a mucha humedad como fue este caso pues este es el peligro que puede ocurrir le va a entrar el hongo y te lo va a dejar inservible si tú eres de las personas que así dejan los discos afuera no los dejan sus estuches también te estás arriesgando a que empiecen a fallar tus discos los discos por favor déjenlos siempre en sus estuches cuídenlos siempre traten de tomarlos así o así para hacer el menor contacto posible con las capas de lectura yo estos pues los agarro porque son discos inservibles pero siempre traten de agarrarlos ya sea del centro o por los bordes y una vez que hayan usado sus discos guárdenlos en sus estuches no los dejen afuera no los dejen almacenados en un ático donde pueda haber mucha humedad porque claro que si están exponiendo sus discos a que fallen más prematuramente yo estoy seguro que si ustedes siguen estos pasos sus discos les van a durar muchísimos años cuántos exactamente no lo sé y no me voy a poner aquí a mentir ni a especular cuántos años pueden durar pero les repito pues yo tengo muchas películas de finales de los noventas principios de los 2000 películas de más de 20 años algunas de 25 años y sirven a la perfección según la página de Sony les repito dice que duran 80 años tal vez tampoco sea cierto pero vamos si te van a durar mucho tiempo si los cuidas como es debidamente les repito tengan mucho cuidado con los discos producidos por Warner entre los años 2006 a 2009 chequen su colección chequen los discos que tienen de Warner de estos años chequen si tienen en el disc rot de ahí en fuera yo no me he enterado en particular de alguna otra empresa que tenga tantos fallos puede pasar en cualquier empresa puede pasar en cualquier distribuidora pero vamos que sea un caso que suceda constantemente solo tengo la información y esto ya corroborado con muchos coleccionistas de los discos producidos por Warner entre 2006 y 2009 por ejemplo este es un disco de Disney que es muy raro que fallen pero bueno este disco fue porque lo dejaron totalmente expuesto en un ambiente de humedad por eso falló si no pues yo estoy seguro que hubiera durado también muchos años yo tengo discos de muchas distribuidoras distribuidoras mexicanas Sima Quality Films Corazón Films y no me han fallado nunca no tengo un solo disco de Sima que me haya fallado así que bueno amigos pues espero que este video haya sido de su ayuda espero que sea un video útil que la información le sirva no estén con miedo de que toda su colección va a fallar de la noche a la mañana esto no es así y claro como ya les había comentado antes en algún punto la mayoría de los discos van a fallar pues sí hay un proceso de deterioro con los años les digo pues si nosotros nos vamos a morir pues cuánto hay más en los discos ¿no? y bueno amigos pues ya saben pueden dejarme ahí sus dudas sus comentarios y ya con esta imagen nos despedimos nos despedimos nos despedimos